Dicen Que todo cae, cuando tiene que caer Porque sigues de pie Y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras, buscando la manera de entrar No, 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 no Las heridas están limpias No hay nada que lames Así que ándate Muérdete la lengua negra que te cuelga Como si perro fueras, buscando la manera de entrar No entres más Solo estás persiguiéndote la cola Y solo estás creándome un problema Y no quiero más de tu compañía, no más Las heridas están limpias No hay nada que lames Así que anda, anda, ándate Las heridas están limpias No hay nada que lames Así que ándate Después de lo de esta, de la cadena que arma mucho lío, ¿cómo se llama? ¡Miria! ¡Miria! Después que supe que tenía 28 años Y dije, yo, yo tengo 15 Yo tengo 15 No, yo no, yo tengo 15 Más, 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 más Y muérdete la lengua Muérdete la lengua Muérdete la lengua Muérdete la lengua En este momento les vamos a platicar la anécdota terriblemente desagradable que vivió nuestro compañero Daniel Bisoño en la tarde del domingo pasado cuando toma la decisión de salir escasos 40 minutos de su casa para ir a comer unos tacos. Se los recreo para usted, vivo muy serio. Oigan, y como ya le habíamos informado, pues a Talita Sarmiento, conductora de Ventaneando de la historia detrás del mito, tuvo que ser hospitalizada porque se enfermó de influenza, al parecer. Mi sueño, ¿por qué se está divorciando? No me digas. Ay, pobrecita mamita, pero si no tenemos de saber el precio, ni divorciada ni nada. Antes de casada ya estabas divorciada, mija. Bueno, las dejan por... ¿pero qué la habrán encontrado con otro hombre o qué? Pues ahí sí, ahí sí ya no sé. Pero pues de que también le gusta el arroz con popote, por ahí supe comadre. Porque es que hay testimonios de que la han visto ahí en los antros gays haciéndole sexo oral a los muchachitos de 25. Ay, no, qué suerte. Sí, sí, sí. Ni la Fabirucci. Ni Fabirucci, pero este, pues por eso las dejan, ¿eh? Por eso las dejan. Por loquitas. Pues bueno. Estuve viendo discos y estuve viendo... ¿Y sabes quién está entre los primeros? ¿También? ¿Quién? ¿Quién? Y está también Miriam con el nuevo de homenaje a Ana Gabriel, ¿ya lo oyeron? Ah, pues es que... ¡Buenísimo! Está buenísimo. Canta divino. Miriam. Oye, no, pero es que Calimba dice... Miriam, tranquilita, tranquilita. Sí, calladita. Ahí va, calladita, calladita. Y basta arriba siempre. Sin muchos espadientos. Oye, fíjate que...